A este wey lo van a matar, obviamente, y una vez que ya lo hayan matado, pues tenemos que quitarle la garra, ¿no? Vale, perfecto. Ay, no lo puedo creer. Vale. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Otro muerto. Vale, creo que tenemos que ponernos algo de salud. Ok, regenerar salud, vale, perfecto. Y a este wey... Vale, ahí está la garra. Ahí está la garra, vale, muy bien. Vale, creo que uno de estos weyes, creo que uno de estos... Ay, y la agarré, wey, maldita sea, wey. A ver, ¿dónde está la que agarré? Oh, vale, 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 vale. Y ahora nos vamos a poner esto mejor. Y... Nos ponemos... No, es que esa no es. Es que esta no es, esta no es, esta no es. Vale, agarramos esto, agarramos esto. Vale, es que creo... A ver, déjenme ver. Porque ya, creo que ya perdí. Aquí está, aquí está, aquí está. Vale, nos vamos a poner esto. ¿Esto qué es? Bueno, yo creo que esto lo vamos a tirar. Y es que uno de estos... Uno de estos compis, que ya no sé quién era... A ver... Uno de estos compis tenía un hacha... Aquí está, mira, aquí está el hacha. Aquí está, aquí está, aquí está. Vale, entonces... Ahora sí, volvemos acá el arma. Y nos ponemos el hacha. Vale, nos ponemos el hacha. Vale. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! No lo puedo creer. ¿Vale? Vale, aquí es donde están los otros compis, ¿no? Aquí abajo están los otros compis. Que si me meto a ese pinche túnel... Me cago en todo. Que si me meto a ese pinche túnel... Vale, perfecto. Vale. Vale, vale. Ya me tumbé al otro. ¡Órale, perro! ¡Tómala! ¿Quién sigue, puños? ¿Quién sigue? Ok. Vale. Creo que tenemos que volvernos a tomar pociones de salud. Ahora, el pedo aquí... Es que no sé si pueda... Si tenga que pasar por ahí... O puedo pasar por otro lado. No lo sé. Y la verdad es que sigo todavía... Seguimos en busca todavía... De... ¿Cómo se llama? Vale, 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 vale. No lo puedo creer. A ver, vamos a ver cuánto se regenera la salud. Espero no encontrarme otra maldita trampa, güey. Porque... No, puedo creerlo. ¡Ay, cabrón! ¡Órale, méndigo! ¡Tómala! ¡Ay, no puedo creerlo! ¿Es en serio? Vale, creo que... Si mal no me equivoco... Si mal no me equivoco... En cuestión de las armas... Creo que tengo la misma espada que ese brother, ¿no? Sí, mira. Vale. Vale. ¡Uy, uy, 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 uy! No lo puedo creer. Espera, 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 carnal. No lo puedo creer, güey. A ver, me voy a tomar una de estas. Total, chingue su madre. Vale. ¿No te mueres o qué pedo? ¡No mames! Y ya no tengo pociones de salud, güey. Y ya no tenemos pociones de salud, chicos, eh. La verdad es que veo que mi salud no se está regenerando. Ya no tenemos muchas pociones de salud, básicamente. ¡Uy, no puedo creerlo, güey! De verdad, no puedo creerlo. No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Uah! Espera, 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 espera. A ver, vamos a ver... Tiene nueve de daño. Es que esta tiene dieciocho de daño. Vale, yo creo que nos vamos a tener que poner el hacha. Vale, perfecto. Ahí estamos. Necesito pociones de salud porque ya no tengo. Y de magia. No lo puedo creer, chicos. De verdad que no lo puedo creer, eh. En serio, que no lo puedo creer. No lo puedo creer, señores. Pero bueno, chicos. Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, señores. Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya sabes, un like todo ricolino. Se agradece porque ayuda bastante, ya lo saben. Y pues, bueno, si les gusta este tipo de gameplays, lo pueden dejar en un super like. O me lo pueden dejar en un comentario. Ahora, que si tienen alguna recomendación de otro juego. Pues bueno, también me lo pueden dejar en un comentario. Y ya estaría yo investigando sobre ese juego y ver qué podemos hacer. Muy bien. Así de que, pues bueno, chicos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando besos en su pinche nalga derecha. Yo soy el Chavid. Y hasta la próxima, confi. Y recuerda seguirme en mi página de Facebook. En mi canal de Twitch. Que ya vamos a regresar a canal de Twitch. Obligatoriamente. ¿Vale? Y pues también, síganme en mi canal de Discord. Donde pueden compartir memes. O ya sea bien, pueden chatear conmigo. Muy bien. Así de que, nos vemos. Hasta la próxima. Nalguitas de bebé. Que les gustan los juegos de rol. Así de que, nos vemos, chicos. Y bye bye.